Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos de nuevo canal, bienvenidos a Critical Ops y bienvenidos a un vídeo que estoy jugando ahora mismo con Alpha Alfie y he estado jugando con Marcos así que va primero, ojo como estoy manejando ya hostia como han pillado esos dos esos dos son bastante traders y bastante activos por tanto quien es activo y quien es bueno, entra en mi clan así que me iban a matar a mi seguro guau que asco el de apartamentos, seguro que habrá respawnado abajo, habrá subido y me habrá matado es que de partidos me estáis sacando, es que es un asco es que, es que, buah y Alpha Alfie también el que está carrileando será Marcos, mira, 5-1, cabrón no los habitan de las manos, es que son tres no con ellos lo siento por el equipo porque están, osea, mi equipo lo está haciendo muy bien de puta madre joder si voy 0-3, tampoco, tampoco es que venga aquí para balancear osea, para hacer balance aquí es imposible, porque conmigo no no conmigo solo van para atrás el valent puta mierda he hecho una centina, ahora si que la han cagado el Alpha Alfie va de puta madre bueno, de puta madre o no, pero osea el valent suyo se ha ganado el valent de T a lo mejor sea la puta mierda vale, uno muerto la verdad es que de MZ estoy muy contento antes éramos muchos y he estado baneando y quitando un montón de gente simplemente porque no he dado la talla y por muchos me dijeron en plan de, yo soy bueno y quiero agregar a toda mi familia, por así deciroslo muchos eran así en plan de agrega mi hermano y así jugamos toda la familia alguno me lo dijo eh y era comentar a lo mejor en partida pero en inglés o... y es en plan de bueno vale pero... es que a ver como te lo digo ya me lo ha dicho Alpha me piro porque no mentes pero... si osea uno dijo que quería apuntar a 10 personas que eran mas o menos buenas pero como era bueno ya daba era suficiente y dije esto no es un mercadillo y el tío encima el tío encima se me quejó y tal y yo le sigo diciendo mira veis... me ha matado ya verás adiós adiós voy 6-5 he conseguido apuntar algo el macros este es que es bueno yo cojo agentes que antes ojo el que me había dicho eso volviendo al tema de antes para apuntar a todas las familias a lo mejor se hacía un 22 o 25 y está muy bien pues en partidas normales que se lo hacía está de puta madre vale muy bien pero su familia a lo mejor se hacía un 0-20 y claro pues... vieron dos del clan que se miraron yo lo entendía y digo ya mi hijo si... quita de mi familia y digo si me cantan en resumen al final el tío se acabó yendo bueno... he hecho toda su familia porque eran malísimos jugaban 10 a espacios y amigos y al final dijo voy a buscar otro clan que sea mejor y digo bueno vale ya está pero el tema es si sois buenos apuntarse a un clan pero... si se me tocan de mi familia pues también pero el jefe del clan se habrá dejado 7500 créditos o 10.000 o 20.000 yo me dejé en su tiempo 20.000 pues... a lo mejor se acaba de caer a lo mejor voy a llevar la elección después con él los turnones los vamos a hacer porque también otros muchísimos por los comentarios hacemos turnones? cuándo los hacemos? cuándo son los turnones? me va a matar ¿no? si, ese me mata y en plan a lo bestia me lo preguntabais muchísimos a lo bestia eh? a lo bestia osea no exagero a lo mejor erais 20 haciéndome la misma pregunta en los comentarios por 20 y claro al final es vale vale no... los vamos a acabar haciendo pero tranquilos en septiembre en septiembre ya estaba todo su... osea a ver no empezamos en septiembre es más que me va a ser que se me hagan no tengo un montón de saludo pero cuando digas algo quiero decir que se me hagan que se me hagan para que me llegaban más por, no sé, por detrás, por A, pero ya he visto que no. Igual. Me han matado, pero se me ha quedado la capturadora parada, automática, automáticamente, se me ha quedado parado. Hostia, hijo de... Hijo de puta. Hijo de empate. ¿Veis? Es por eso, o sea, yo no... Yo soy incapaz de sacarme nachas. De momento. Ya, más tarde a lo mejor sí. A ver. Si completamos en esta última las bajas del P250, en cuanto a que nos quedan. Genial de puta madre. Me dan bajones de... A mí igual. Tres fotogramas, por segundo, son una mierda. A mí que están en la espalda, perfectamente. Tío, Ranked está rip. Con los hackers, ya, ya, ya lo sé. O sea, no era... Era de esperar que... Que noob no quiere ser el mejor Ranked de todos, crítica. Es que noob no lo quiere ser. Ponidme un ejemplo. Porque yo creo que todos... Todos los noobs están en Ranked, haciendo... O sea, poniéndose hacks. Son más noobs los hackers que los que no lo son. Porque si eres... Mierda, me va a tardar la espalda. Me venía el otro por detrás, o sea. Adiós. Son más noobs los hackers que los que no saben jugar. Como los AFK. No, mentira. Los AFK, unas veces por la conexión, otras veces porque tiran del cable. Muchas veces tiran del cable y se piensan que así se va la partida a la mierda. Pero solo se va la mierda a su raties y todo. Porque, o sea, pierdes toda la puntuación y creo que pusieron en la última actualización que perdías muchísimos más puntos. Siendo, o sea, jugando, como les digo, a hackers. Ahí digo a hackers. Jugando AFK, perdías más puntos que no siendo... Aunque ganases, perdías como 5 puntos. Y es un montón de puntos. O te disminuían el daño en la siguiente partida. Y si ganabais te lo volvían a restablecer. O cosas así, en plan, para joderte. Pero si os ha ficado en plan de que tú has tirado del cable. O sea, los de Kigelup saben cuándo has tirado del cable. Cuándo no. Eso es lo bueno. Una cagárteca. Adiós. Joa. Con pipa. O sea, con pipa voy y le pego. No sé, han sido dos o tres tiros. Igualmente ni un hitmark rojo. Hitmark. Hitmarker ahora. Hitmarker rojo. ¿Saldré con la pipa por todas? No, esto es un... ¡Hostia! Ojo que me matan. Zona en el spawn otra vez. ¿Qué hago en el spawn de mierda? Tío, esto es una puta broma. El tío no está ni tocado ni nada. Tiene 100% de vida. Tiene que acabar de ir a una... Tiene que acabar de ir a una... A una... A una... A una... A una pública de demolición. Que no... Para intentar completar el desafío. Es que esto es la... Pau, ya, ya está bien, caño. ¡Venga, ya! Ah, no, que me queda otra baja. Genial, Oyer. Genial. Ahora mis compas están erosionando. ¿Esos dos están muertos? ¿O no? ¿Entra saga? Sí, bueno. Ya respawneé a uno. Pero cuando no respawneé a ninguno. Es posible que quede un último campeando. Y mucha gente no mira. Después es ahí el típico. Se ha sacado una pentakill. Una ace. Y... Y adiós. Muy buena, ¿sabes? Pues... Ey. 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 Mierda. Hubiese intentado... Sabía que me estaba disparando al cabo del rato, pero... Hubiese intentado ya hacerle el lío. Tentos a esto porque... Yo estoy grabando muchas partidas hoy. Así. Para mañana no tener que grabar ninguna. Venga, crack. Que yo te he visto así. Venga. Dios. Pero ya he completado el reto. Así que cuando acabe esta partida... Le dirá al Marcos... Cuando acabe esta partida... Cuando... Acabe... Acabe... Acabe, no. Acabe esta partida... Acabe esta partida... ¿Pero parate y fiesta? ¿Pero parate y fiesta no te da muy buena esta sal? ¿Pero parate? ¿Pero parate y fiesta no te da muy buena esta sal? ¿Pero parate y fiesta no te da muy buena esta sal? ¿Pero parate y fiesta no te da muy buena esta sal? ¿Pero parate y fiesta no te da muy buena esta sal? ¿Pero parate y fiesta no te da muy buena esta sal? suscribiros si no lo estáis, y un saludo y hasta la próxima, adiós Gracias por ver el video